Bueno, ok. Bueno, chicos, pues buenas tardes a todos. Vamos a hacer una presentación muy breve de lo que ustedes investigaron la clase anterior en lo de su cuadro comparativo. Veo que sí acotaron ya los que subieron su producto de manera muy pertinente los puntos y bueno, es importante que sí tengamos presente algunos elementos de nuestra Constitución Política Mexicana. Vamos a abarcar este aspecto de cuáles fueron los puntos medulares que se establecen en la Constitución Política Mexicana a raíz de este proceso de 1910 llamado Revolución Mexicana. Sí es importante que ustedes recuerden los artículos de nuestra Constitución, los más importantes, porque van a venir en el formulario. Ya les dije que la tercera semana de abril hacen examen. Es importante que vayan ustedes estudiando sus productos de aprendizaje, sobre todo el cuestionario del bloque 1 de los 10 reactivos. Esas preguntas pues son obligadas en su examen ya del segundo bimestre, más lo que sumemos con las clases que hemos tenido. Entonces, pues realmente será un examen muy sencillo, pero que sí requiere de estar estudiando un poco, de no olvidar algunos elementos, sobre todo del proceso histórico, y que no dejen de estar analizando este elemento del que hemos estado hablando, uno, de cómo llegamos a la construcción del Estado, y dos, lo que estamos abordando ya hoy, que es lo de la participación ciudadana y el ejercicio democrático. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que corroborar, o al menos yo como profesora, de que sí tienen los conocimientos en cuanto a nuestro programa de estudios, todo lo del bloque 1 y lo del bloque 2. Entonces, el examen pues será esta tercera semana de abril, para que yo pueda ya tener sus calificaciones la primera semana de mayo. Estaríamos mostrando ya todo el control del classroom y de ser posible pues ya lo que sería la somatoria de su evaluación del segundo bimestre. Entonces, vamos en un proceso muy acelerado, muy rápido, de todos los productos que se tienen que evaluar y del desarrollo de las competencias. Muy breve lo de hoy, solamente sí analicen estos elementos que ustedes ya han vertido en su cuadro comparativo, pero bueno, que sí, sí debemos de conocer. Ustedes investigaron esta etapa llamada constitucionalismo, y donde vamos a tener pues esta promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, durante el gobierno de Venustiano Carranza. Y esta Constitución pues se promulga el 5 de febrero del mismo año que estamos mencionando en la ciudad de Querétaro. Pero, ¿qué se establece en esta Constitución que es la que actualmente nos rige? Uno ya va a establecer en el artículo 40 que la forma de gobierno será republicana, representativa, democrática y federal, pero también se suma la división de poderes en ejecutivo, judicial y legislativo. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque todos los procesos que analizamos desde 1810 hasta 1910, ustedes pudieron investigar, pudieron investigar que estuvimos en una fluctuación en cuanto a la forma de gobierno de nuestro México. Tuvimos una república liberal, tuvimos dos imperios, tuvimos una dictadura y así estuvieron estas fluctuaciones. Y en el artículo 40 constitucional pues se establece que nuestra forma de gobierno será una república representativa y que habrá elecciones que serán directas y un elemento muy importante también es que serán anónimas. Nadie puede saber por qué candidatos votamos nosotros, ni nadie puede saber por qué partido político votamos nosotros. En México, bueno, pues ya saben cómo es la estructura de las casillas, donde las personas van a votar. Generalmente pues es en anónimo y no podemos ver al interior de las casillas de qué es lo que coloque un ciudadano. En algunos países de América Latina, a estos lugares donde acuden a votar las personas se les llama el cuarto oscuro. Y no porque no puedan ver las personas, sino porque lo que se cuida es precisamente el anonimato. También se establece la no reelección. Ya ustedes saben que Díaz, pues se reemple. También Benito Juárez hace sus reelecciones y esto se cuida mucho ya en la promulgación de nuestra constitución. Otro tema que vamos a tener también ya como resuelto aparentemente será el ordenamiento agrario. Después del movimiento revolucionario, pues ya tiene presencia esta promesa. Le hace esa promesa al pueblo de que cuando él ocupe el ejecutivo, pues va a repartir la tierra. Aunque bueno, pues inicialmente esto no fue así, no porque se haya establecido un ordenamiento agrario en la constitución, es que se haya devuelto las tierras a los campesinos, no. Sino que vamos a tener que esperar 17 años con la reforma agraria durante el gobierno de Lázaro Cárdenas para que se puedan restituir estas tierras. Mientras tanto, bueno, pues ya aparece aquí en nuestra constitución este aspecto de cómo se va a repartir la tierra y se plantea que será vía ejido y que los ejidos no se pueden vender y solamente pueden heredarse. Pero bueno, este artículo ha sufrido muchos, muchos cambios también. Bien, otro elemento es que el mismo artículo va a establecer que tanto el suelo, subsuelo, recursos naturales y el mar pertenecen a nuestra nación y por eso debe de haber también la defensa de todos estos recursos. ¿Cuáles son otros artículos importantes que van a aparecer en nuestra constitución? La libertad de culto, expresión y asociación en el artículo 24. Otro aspecto, el de la jornada de trabajo de ocho horas. Esto no estaba regulado. Recuerden ustedes que los trabajadores pues tenían que elaborar 12 horas al día o más y bueno, y no se les pagaba por eso mayor cantidad de dinero. Ya aquí se establece en este artículo esa jornada, también el descanso obligatorio de los días domingo y toda una regulación con la ley federal del trabajo que va a tener pues mucha importancia después de la constitución mexicana porque pues ahí ya se va a establecer hasta los salarios por si un patrón te hace trabajar los días domingo o los días de asueto, te tiene que pagar más. Y bueno, esto ya se verá hasta 1936 con la ley federal del trabajo. El otro artículo es el tercero, el de la educación laica y gratuita. Laica quiere decir que no nos pueden profesar ninguna religión y gratuita pues que no se nos puede cobrar. Aunque el aspecto del cobro de algunas cuestiones que pagamos en la escuela, sobre todo en la inscripción, pues tiene que ver por esa división que hay de los subsistemas y que si nosotros o ustedes no pagaran su inscripción, las constancias y todo lo que implica dinero, pues no se podría trabajar en nuestra escuela. Muchos de esos recursos son para las cuestiones internas de nuestra institución. Entonces, bueno, pues sí tenemos aquí que la enseñanza es gratuita, nadie nos puede cobrar, pero bueno, hay otra realidad social, ¿no? La realidad social es diferente. El otro artículo que ustedes investigaron es el 39, lo que compete a la soberanía nacional. Y aquí, bueno, pues ya se establece que el poder político y la soberanía pues reside en el pueblo y el pueblo tiene el derecho a alterar o modificar la forma de gobierno. Bueno, yo les decía en este texto que comentaba en alguna clase del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, cómo Rousseau establece que todos los sujetos hicimos un pacto, ¿no? Ese pacto donde nosotros le vamos a permitir a un gobierno que sea el que procure el bien común. Ustedes dirán, bueno, pero nosotros no hicimos ningún pacto, pues no, porque es un modelo de explicación de cómo nosotros en las democracias, a través del voto, le estamos delegando todo el poder al Estado o al gobierno, al gobierno que en determinado momento ocupa el poder. Así es de que si el Estado observa que hay elementos que van a atender al desorden social o al desequilibrio social, pues éste puede hacer el uso del poder porque nosotros lo estamos legitimando. Y bueno, pues ahí habrá una discusión muy grande en cuanto a por qué entonces el gobierno decide matar a los estudiantes, ¿no? En 1968, ¿por qué hay desaparición de estudiantes en Ayotzinapa? Y dirán, bueno, pero pues ¿por qué se justifican estas cosas? Mientras se procura el bien común y el orden, el mismo pueblo le está dando ese poder al gobierno. Entonces, bueno, es algo paradójico, algo muy paradójico y que pues en las democracias más avanzadas esta cuestión del voto, del anonimato, pues ha sido muy bueno, ¿no? En México pues ocurren cosas complicadas y complicadas porque decía el presidente, ¿no? Se hacen los complots, hay crímenes de Estado y bueno, pues tendríamos que estudiar mucho para entender todos estos fenómenos. Bueno, lo que quiero que ustedes identifiquen son estos artículos. Artículo 123, donde se establecen ya cuáles van a ser los derechos laborales. El otro aspecto, el artículo tercero, donde tenemos ya el derecho a la educación gratuita y laica. El artículo 24, donde se da ya la libertad de culto, expresión y asociación. Y el artículo 39, con la soberanía nacional. Entonces, estamos ya en un momento donde tenemos ya los principales elementos de nuestro Estado Nacional. Ya tenemos el territorio, ya tenemos los límites, ya tenemos un ejército que va a defender al Estado ante la amenaza de alguna invasión extranjera. Ya tenemos una ley suprema de nuestro sistema jurídico mexicano, que será la Constitución. Y será también la que regule esa relación entre quienes gobiernan y los que somos gobernados. Y bueno, nos falta uno más. Ese uno más es la identidad nacional, pero este elemento todavía no va a estar presente aquí. Ese elemento se va a estar ya, pues, logrando, digamos, las circunstancias históricas así, lo van a determinar con la expropiación petrolera. Cuando todos los mexicanos se unen para liquidar a los extranjeros y erradicarlos de nuestros recursos petroleros. Y donde dice Lázaro Cárdenas, les vamos a pagar todo lo que han invertido, pero no los queremos aquí. Y surge esa identidad nacional. ¿Cómo podemos identificar esta identidad nacional? Un ejemplo muy sencillo es cuando la selección mexicana pierde, pierde, y todos los mexicanos sentimos así el coraje o la tristeza, ¿no? De que perdieron nuestra selección mexicana. Pues ese sentimiento es lo que llamamos identidad nacional. El sentirse parte de tu México, de tu territorio, de tu cultura. Todo eso se va a lograr, al menos en esta construcción de nuestro estado nacional, hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces, si yo les pregunto en su examen, ¿cuáles son los elementos que deben de estar presentes en un estado-nación? Ustedes tendrían que contestar territorio, una constitución, un ejército y la identidad nacional. Y a lo mejor ustedes en su investigación encontraron otros elementos, pero bueno, con que coloquemos o identifiquemos dos o tres elementos, con eso es suficiente. Tampoco se trata de estar memorizando tantos datos, no se trata de eso, pero sí de que sean conscientes y reflexionen de todo lo que implicó este proceso hasta llegar a nuestra constitución de 1917. A la fecha, esta constitución ha sido de las más reestructuradas en comparación a otras en el mundo. En el mundo, decía el Banco Interamericano de Desarrollo, que la constitución nuestra es de las más reestructuradas. Pero bueno, eso sería otro investigador y que nos llevaría mucho tiempo ir investigando cuáles son los artículos que se han reestructurado. Entre ellos, pues también tenemos el tercero, donde ahora la constitución establece hasta la evaluación docente. Y bueno, pues eso sería lo que tienen ustedes que tomar en cuenta. Hasta aquí alguna pregunta, chicos. Voy a dejar de presentar y voy a irme a lo de su formato para que ya lo empiecen a trabajar, lo del consejo estudiantil. Sí me interesa mucho que ya lo vayan ustedes llenando. Ya se los publiqué en el Classroom y bueno, pues yo espero que no represente gran problema el que ustedes llenen su formato para hacer ya la presentación. La próxima semana ustedes estarían presentando su planilla y con ello sacar del grupo o elegir del grupo una planilla ganadora que va a competir con las demás planillas de las demás carreras. Es importante que ya vayan ustedes diseñando y ya lo habíamos dicho desde previo a las vacaciones, que vayan diseñando su plan de trabajo. Bueno, este es el formato que yo les subí. Vamos a colocar el emblema que ustedes hayan diseñado. Van a colocar el nombre de la planilla. Ya había algunos nombres de otras planillas y me pareció muy interesante lo que están colocando sus compañeros. Yo también espero ver la creatividad en el grupo de administración. Y también sería muy importante que ustedes coloquen a lo mejor alguna frase alusiva a su planilla, ¿no? Vamos por la educación y el cambio, no sé. Ustedes elijan una frase que los caracterice como planilla de consejo estudiantil. Van a colocar los integrantes. Yo les pedí que fueran ocho o diez integrantes, pero si no lograron tener a ocho, bueno, los integrantes que hayan podido cooptar ustedes para la creación de su planilla. Y colocan la función, quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario, quién va a ser el vocal, quién va a ser el de prensa. Quiero comentarles, me decían algunos estudiantes que habían buscado qué miembros son los que integran un consejo estudiantil y que ellos encontraron que hasta un canciller y otras funciones que no nos sirven a nosotros mucho. Yo les pido que de acuerdo a el plan que ustedes vayan a plantear en su planilla, sean los roles o las funciones que ustedes le estén determinando a los integrantes. Por ejemplo, alguien de prensa, si sería muy importante, si es que ustedes van a implementar una campaña en contra de la violencia, puede ser, o en el cuidado del medio ambiente. Y que haya todo un equipo de difusión de prensa para dar a conocer, pues, críticos o proyectos que ustedes vayan a realizar. Entonces, no se me dispersen. Yo les decía, elijan un presidente, un secretario, un vocal, no sé, ustedes son muy creativos. Entonces, no se me pierdan en aspectos que no tendrían que ver con nuestro tema. Porque yo les comentaba, un canciller, pues, no vamos nosotros a hacer relaciones diplomáticas externas o con España o con Francia. No lo vamos a hacer, entonces no necesitamos un canciller. Busquen bien los roles de acuerdo a las actividades que ustedes vayan a ejecutar. Bueno, ahora, en el plan de trabajo. Sí me escucha, maestro Fernando. Maestro Fernando, sí me escucha. Fíjate que sí es lo que he estado batallando hoy. No sé si sea una situación del internet, porque todo el día he estado así. Y me comentan los estudiantes que se corta la explicación. Ajá. 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 Para que lo sale mejor la recepción, ¿verdad? Porque ya está, hice otra prueba con micrófono y no se oía. Lo que en los objetivos, las actividades que van a desarrollar, quiénes serían los responsables y va a ser toda la planilla. Bueno, pues colocan aquí la planilla, la planilla azul, la planilla amarilla, no sé cómo se vayan a denominar. Y la duración que va a tener esta actividad, es importante que también ustedes coloquen los recursos. ¿Qué recursos voy a necesitar yo para hacer mis actividades y lograr mis objetivos? Ahora, yo les había mencionado que podían ser siete, siete actividades. Ustedes acoten. Si ustedes... ...incentes para lograr que sus compañeros voten por... ...y si solicitar, pues que las propuestas sean viables. Aquí no se trata de hacer mayor cantidad de trabajo o de actividades, sino que sean convincentes. Entonces, vamos a dejarlo acotado. ¿Les parece bien entre siete y cinco y cinco propuestas? No me vayan a hacer treinta. No me vayan a hacer treinta porque esas treinta a lo mejor sí no serían viables. Pero con cinco o siete propuestas es correcto. También contemplen el tiempo de exposición. Ustedes van a tener una exposición de ocho a diez minutos. Si consideramos la cantidad de participación a cada un minuto, más o menos. Ustedes definan cómo va a estar la participación, los roles también. Y otro elemento que les estoy colocando aquí, los recursos visuales a utilizar. Ya ustedes demostraron mucha habilidad en estos recursos visuales. Pueden utilizar alguna presentación. La presentación, el usar la pantalla, pues, era para ustedes, ya no para mí. Ustedes pueden hacer uso de sus presentaciones y del uso de la pantalla. O bien, hacer un video con la presentación de toda su planilla. Y que cada quien vaya explicando qué es lo que va a desempeñar dentro de esta planilla, ¿no? O de este trabajo. ¿Puede ser también un cartel? Un cartel, colocan las fotos de sus compañeros, la función de su compañero. Y ya el plan de trabajo, pues, lo explican aparte. O una infografía, que sería, pues, algo parecido al cartel. Pero, bueno, ustedes elijan. Es como si estuviéramos formando un partido político. Y un partido político, pues, hace toda su propaganda en cuanto a qué es lo que le está prometiendo al pueblo, ¿no? Qué le promete. Y, bueno, pues, algo que sí podemos nosotros en este momento ya empezar a desarrollar es esta habilidad discursiva y la habilidad de sobreponernos sobre los demás y convencerlos de que voten por nosotros. Decían los griegos que una habilidad del político es precisamente esa, convencerlo de que efectivamente lo que estamos nosotros prometiendo es cierto. Y que, a través de ese convencimiento, pues, la gente vote por nosotros, ¿no? Y eso es lo que hacen los políticos. Eso es lo que hacen los políticos. Vean ustedes cómo hoy con la cuarta transformación todos votamos por AMLO. Y porque no había más opción, ¿no? Yo creo que si hubiese otra opción y que en México no hubiésemos pasado por el PRI, el PAN, pues, a lo mejor hubiésemos votado por alguien más. Pero, bueno, así está la situación. Ahora les toca a ustedes convencer a sus compañeros de que voten por la mejor opción. Y la mejor opción deben de ser ustedes. Bueno, yo voy a dejar aquí la explicación para que ustedes me comenten cómo van en la cooptación de compañeros, cómo están estableciendo su plan de trabajo. Y ya la próxima semana...